No entiendo, que teatro o el que me has montado Y te lo tenías bien callado, es tu pecado mejor guardado Cuentas rendidas, y la mentira es tarde o temprano Siempre se nos sale de las manos Cuando siempre menos la esperamos Ambos sabemos que es mentira Lo que dices, solo finge Ambos sabemos que es mentira Casi no sabía Lo que tú me callas, la verdad es vista Ambos sabemos que es mentira Que te perjudique A mí no me engañas Si eso tú pensabas, ya basta de tantas mentiras Haciéndote pasar por inocente Pero el que me resultó ser más inteligente Lo que tiraste hizo que a ti regrese Que te perjudique A mí no me engañas, si eso tú pensabas Ya basta de tantas mentiras Es mentira Es mentira Lo que dices, solo finge Ambos sabemos que es mentira Así no se me engañas, así no se me engañas Así no se vive Lo que tú me callas, la verdad es vista Ambos sabemos que es mentira Que te perjudique A mí no me engañas, si eso tú pensabas Ya basta de tantas mentiras Ahora ya no quiero que me beses Mis sentimientos no te pertenecen En este el truquito no te salió Tu fecha se te expiró Ahora ya no quiero que me beses Mis sentimientos no te pertenecen En este el truquito no te salió Ambos sabemos que es mentira Así no se vive Lo que tú me callas, la verdad es vista Ambos sabemos que es mentira Que te perjudique A mí no me engañas, si eso tú pensabas Ya basta de tantas mentiras Ambos sabemos que es mentira A mí no te pertenecen A mí no me engañas Con estás montados A mí no me engañas, si eso tú pensabas